Otro de los espectáculos que engalanó al Centenario Teatro Oficial Juan de Vera fue Mujeres del Chamamé, una puesta en escena de las Hermanitas Vera. Con la finalidad de seguir promocionando y difundiendo a los nuevos valores femeninos del Chamamé de Corrientes y la región, las Hermanas Vera presentaron la edición número 3 de Mujeres del Chamamé. En esta oportunidad, las Hermanas Vera subieron al escenario mayor a compartir su arte con artistas como Sara Colque, María Inés, Nelly Blanco, Sofía Morales, Yanela Nivoida y las Hermanas Centiveros, entre otras. Fue una puesta en escena de primer nivel y el toque femenino que caracterizó a esta historia de los espectáculos que engañaron al Centenario Teatro Oficial Juan de Vera y las Hermanas Vera. Fue una puesta en escena de primer nivel y el toque femenino que caracterizó a esta actitud de espectáculo, cumplió con la premisa de ser una noche mágica con muy buenas interpretaciones de Chamamé. Fue una puesta en escena de primer nivel y el toque femenino que caracterizó a esta Fue una puesta en escena de primer nivel y el toque femenino que caracterizó a esta en escena de primer nivel. Las Hermanas Vera demostraron una vez más que los artistas ya consagrados tienen la misión de generar espacios para el surgimiento y desarrollo de las nuevas generaciones. Y Mujeres del Chamamé, en su tercera edición, se vio coronado por el éxito. Mujeres del Chamamé, en su tercera edición, se vio abogarse a esta maquillaje de la educación, se vio abogarte a la lejanía por lo querido de Concepción. ¿Vio abogarte a la lejanía por lo querido de Concepción?